¿Qué es el interbloque 1? Por supuesto adelanto el voto positivo sin perjuicio de que algunos de los miembros de esta bancada harán observaciones en particular sobre algunas cuestiones específicas. Señor Presidente, he escuchado atentamente las diferentes posiciones que se han planteado. Por supuesto, como dijimos la semana pasada, creemos que con esta ley hay un avance comparativo con los antecedentes que tiene la República Argentina, especialmente con la llamada ley de reforma al Estado, ley DROMI, en donde básicamente no había el nivel de controles que hoy nosotros estamos incluyendo aquí. Es más, quizás uno de los elementos fundamentales de este proyecto está dado de que el proceso de licitación que se tiene que abrir obligatoriamente en todos los supuestos de contratación pública privada, deba tener un parámetro objetivo que permita efectuar una comparación entre ofertas que sean comparables técnicamente, económicamente, y su incidencia en el interés general. Esto es diametralmente diferente a lo que pasó en la década menemista, porque en aquella década se traían proyectos a través de la figura de la iniciativa privada que no tenía un marco comparativo. Se traían proyectos que incluso fueron aprobados por mecanismos de contratación directa sin ningún tipo de control al respecto de organismos públicos, con informes muy livianos, señor Presidente, los dictámenes jurídicos, que es un poco la especialidad que a uno lo lleva a analizar ese punto, dan cuenta de que son muy livianos. En este proyecto no solamente se va, las licitaciones tienen que llevar este trámite, sino que a propuesta de nuestra bancada, y en esto quiero resaltar la excelente tarea que realizaron el diputado Marco Lavaña, la diputada Carla Piteot, entendemos que ha habido un avance importante. En este punto, como decía recién, no solamente las ofertas tienen que ser comparables, sino que además se ha establecido concretamente que una vez determinado la posibilidad de una contratación pública-privada, la misma debe ser publicada en el boletín oficial, los pliegos deben ser puestos en conocimiento de la sociedad, y el dictamen que establezca la oportunidad, la conveniencia y la posibilidad técnica de que el interés general va a ser contemplado a través de este mecanismo más eficientemente de lo que podía hacerlo el Estado, nos permite decir que va a haber una publicidad que no lo tenía la ley DROMI para nada, señor Presidente. No había ningún tipo de conocimiento previo, sino que a veces en los gabinetes de algunos ministerios se resolvían esas contrataciones. Dijimos que se hicieron importantes agregados que fueron compatibilizados con los otros bloques y que en algunos de ellos hemos compartido, básicamente, pero a modo de ejemplo podemos señalar algunos y en otros haremos algún tipo de reflexión al respecto. Decíamos que nos diferenciamos de la ley que mencionamos recién, porque incorporamos los requerimientos técnicos de medición para poder determinar de qué manera va a evolucionar y de qué manera se va a perfeccionar el interés general a través del uso de esta contratación, que como dijo muchos diputados aquí, es un modelo que viene a complementar los modelos o los régimen de contrataciones públicas que ya existen. ¿Y para qué sirve, señor Presidente, esto de establecer criterio de medición? Para que justamente cuando le competa a la Auditoría General de la Nación por el artículo 22 efectuar el control, que es un deber y una obligación legal, pueda establecer el desarrollo y el resultado del contrato, de la consecución del objeto del contrato. Algo muy importante que se incorpora y que para poder evaluar ese resultado tiene que tener algún sistema de medición y por eso es que nosotros establecimos en el inciso E del artículo 9 ese requisito. Igualmente incorporamos un concepto nuevo que es la externalidad, externalidades positivas que tienen que estar presentes en el dictamen que se elabore para favorecer la consecución o la materialización de este tipo de contrato. También hemos establecido limitaciones en las restricciones para la capacidad de ceder estos tipos de contratos, porque es muy común en la obra pública que se presente alguna empresa que tiene vastos antecedentes, pero quizás tenga muy poca capacidad técnica o capacidad económica actual, pero que con esos antecedentes pueda tener una alta calificación en el proceso licitatorio y después lice y llenamente proceda a ceder ese contrato o proceda a la subcontratación. En esos dos supuestos hemos puesto condiciones a los fines de poder evitar esta maniobra que muy comúnmente en la Argentina la llamada patria contratista nos tiene acostumbrados. Se incorpora también en la etapa de los conflictos que se puedan presentar entre la contratante y la contratista la intervención de las universidades en los paneles técnicos. Le damos participación a nuestros técnicos formados en las universidades públicas para que puedan opinar al respecto, con lo cual también se asegura un elemento importante en lo que hace a la transparencia. Un aspecto no menor, señor Presidente, es el agregado de los elementos nacionales o los componentes nacionales en los bienes y servicios que deben obligatoriamente estar presentes en este tipo de contrato. Y efectivamente, de la versión de la semana pasada a la actual hubo una mejoría y que está dada por el 33% que se exige como mínimo en ese esquema a los fines de lograr una mayor presencia de componentes nacionales, como también los agregados que hicimos en lo que respecta a la protección de las pymes y pequeñas empresas. En esto me voy a permitir hacer una propuesta que después, por supuesto, la desarrollaremos cuando tratemos en particular. En el artículo cuarto, inciso I, cuando se habla de que es un requisito de los pliegos fomentar la participación directa o indirecta de pequeñas y medianas empresas, vamos a proponer que eso sea una prioridad en la medida que, por supuesto, la capacidad técnica y operativa así lo permita. Nosotros ya en ese inciso habíamos agregado, señor Presidente, la generación del valor agregado dentro del territorio nacional como uno de los requisitos fundamentales para poder avanzar en esta línea. Asimismo, señor Presidente, la incorporación de la obligatoriedad de la comunicación a la comisión bicameral de seguimiento es un elemento de control extra y parlamentario que se ha incorporado en el proyecto que vino del Ejecutivo, como así también la evaluación del beneficio y el reparto adecuado de los aportes, de los riesgos, aspecto que no había quedado claro en el proyecto originario y que aquí se especifican como aporte nuestro y no es menor el dictamen del Ministerio respectivo con referencia al impacto en el medio ambiente. Queremos un contrato de participación pública-privada que tenga la sustentabilidad no solamente económica, sino también la sustentabilidad ambiental, que protege al medio ambiente y que venga a traer un valor agregado. ¿Por qué de eso se trata? ¿Por qué se permite este tipo de contrataciones? Porque no es solamente que el Estado no pueda, sino que también la sociedad necesita en tiempos reales solucionar problemas que el Estado conforme sus prioridades quizá no la tenga en cuenta. Entonces allí aparece el sector privado. Pero eso no significa que no se tengan en cuenta y que se preserve el medio ambiente, ni tampoco que se afecte lo que es la actividad laboral y la actividad económica en aquellos lugares donde se quiera llevar adelante este tipo de contratos. Por eso, bien se ha señalado en el proyecto que se tenga que evaluar ese impacto sobre la economía regional, ese impacto sobre los aspectos que hacen al mercado laboral, ese impacto que va a dar sobre las pymes. En conclusión, en este punto, señor Presidente, hemos avanzado en forma cuantitativa y en calidad comparado con aquel intento de querer incorporar al sector privado que se hizo en la época de Menem y que mucho mal en algunas áreas hizo. Por último, y un aspecto no menor, señor Presidente, quiero señalar de que aquí uno de los diputados preopinantes habló y hizo referencia al llamado prórroga de jurisdicción en el tema de arbitraje y referente al artículo 25. Pero debo señalar que el artículo 25 habla que en la documentación contractual también se podrá determinar la posibilidad de establecer mecanismos de avenimiento y o arbitraje. Si nosotros interpretamos correctamente el artículo 25, debemos entender que solamente la prórroga se puede admitir para el arbitraje, no para el avenimiento, independientemente que el párrafo segundo lo dice, no obstante vamos a insistir, llegado al caso, de que quede claro que en caso de avenimiento no está permitida la prórroga de jurisdicción. La diferencia técnica en el avenimiento, que es un acuerdo entre partes, necesita la homologación o la participación de un juez para que determine la validez y le dé valor jurídico y solidez al acuerdo entre las partes. Y para finalizar, señor Presidente, aquí se hizo mención justamente de la prórroga de jurisdicción, se hizo mención de la subordinación de las leyes laborales a leyes extranjeras, pero parece que algunos tienen poca memoria. Hace muy poco, hace muy pocos años, se estableció un criterio de otorgar a empresas chinas justamente a través de contratos específicos elaborados por los propios chinos, obviamente, en donde se establecía no solamente que la inversión tenía que ser china, que la financiación tenía que ser china, sino que también que las leyes laborales aplicables, en el caso de haber incompatibilidad, debía ser la que rige en el país de origen del que viene a traer ese dinero. Eso no está previsto en esta ley, no está permitido y por lo tanto van a regir las leyes laborales de la República Argentina, dado que no existe autorización legal alguna para que suceda de la forma que algunos lo han venido planteando aquí. Por lo tanto, señor Presidente, con las observaciones que hemos hecho, más con las que haremos en aspectos algunos particulares, adelantamos el voto favorable del intervalo que una. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.